Hey moroco, es que se me quieren todo, ¿no? ¿Qué pasa con el guarito? ¿Qué le hizo? Pues dígame ¿Qué quieres enamorar y tú siempre ganas? Sé que tienes mañas, de lunes a viernes eres mera sana Y se enloquece el fin de semana Si le dan la moja, baby no sé Trae una amiguita porque seamos tres Trae una monita pa' quitar el estrés Ese caje loquito entre Si le dan la moja, baby no sé Trae una amiguita porque seamos tres Trae una monita pa' quitar el estrés Ese culito me tiene Ya pide que me la cene Que no quiere ver Netflix ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.